El presidente de Ucrania, Borodivin Zelensky, ha cesado este viernes al comandante de la Fuerza Aérea, Mikola Oleschuk, días después de que la aviación ucraniana perdice su primer caza F-16 en un aparente accidente, en el que perdió la vida el piloto. Zelensky ha confirmado este despido sin vincularlo directamente al siniestro, con un mensaje en el que ha llamado a fortalecerse. También, a nivel del mando, se ha mostrado infinitamente agradecido por la labor de todo el personal, que ayudó en la lucha frente a la invasión rusa. El accidente se produjo el día lunes, un día en que las fuerzas de Rusia lanzaron una oleada de ataques contra más de una decena de regiones ucranianas. Tal como informaron las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, el caza se estrelló durante una maniobra para interceptar proyectiles rusos. El excomandante de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania había enfatizado que nadie oculte el accidente del avión F-16 pilotado por Olexi Mesh. La investigación está en curso. El terrible accidente aéreo del avión F-16 pilotado por uno de los mejores pilotos de combate ucranianos, Olexi Mesh, sacudió al mundo entero, dijo el comandante. Así, subrayó, el 26 de agosto de 2024, día del ataque masivo de Ucrania. Perdimos un piloto entrenado, perdimos un F-16, pero no perdimos la humanidad y la fe en la victoria. Por supuesto, señaló Olexchuk, averiguaremos las causas del accidente aéreo. Nadie ha ocultado nada y nadie oculta nada. Toda la alta dirección recibió inmediatamente un informe sobre el accidente. Recibimos un informe preliminar y socios de Estados Unidos que ya se han sumado a la investigación de las causas. Aseguró que ya se está realizando un análisis detallado. Se está realizando una investigación. Tenemos que comprender a fondo lo que ha pasado, cuáles son las circunstancias, de quién es la responsabilidad directa y así se hará, dijo en ese entonces el excomandante de la Fuerza Aérea. Según él, la información sobre tales incidentes no puede publicarse inmediatamente en el espacio público ni detallarse a los medios de comunicación porque en Ucrania hay una guerra. Oleschuk también pidió a la diputada del pueblo Mariana Vesugla que no desacredite a los fabricantes de armas estadounidenses, el principal aliado de Ucrania en los Estados Unidos. Kiev habría lanzado uno de los mayores ataques con aviones no tripulados contra Rusia desde que comenzó la guerra a gran escala dirigido a centrales eléctricas y una refinería de petróleo durante la noche. Rusia ha declarado que ha frustrado un ataque masivo de drones ucranianos al derribar 158 drones en 15 regiones, dos de ellos sobre la capital Moscú y la mayoría 122, sobre las regiones de Kurs, Bryansk, Voronezh y Belgorov, fronterizas con Ucrania, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia. Aparentemente, 46 sobrevolaban la región de Kurs, donde Ucrania generó el 6 de agosto la mayor incursión en suelo ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Una central eléctrica de carbón en Konakobo, en la región de Tiber, así como una refinería de petróleo en Moscú, fueron afectadas por los restos de los drones que provocaron incendios, de acuerdo con las fuentes locales. Aunque desde principios de año, Ucrania ha intensificado ataques aéreos apuntando a refinerías y terminales petrolíferas para frenar el asalto del Kremlin, Reuters no pudo verificar de forma independiente las informaciones sobre ataques con drones contra Rusia o desde el campo de batalla en Ucrania. Kiev por su parte aún no ha hecho comentarios. Rusia rara vez revela el alcance total de los daños infligidos por los ataques aéreos de Ucrania, pero se sabe que las restricciones temporales impuestas durante la noche en los aeropuertos moscovitas de Bulukov, Domodenobo y Sukhovky se levantaron el domingo por la mañana, según Rosaviatia, organismo de control de la aviación. Por otro lado, se supo que Rusia introducirá cambios en su doctrina nuclear en respuesta a las acciones de Occidente sobre conflicto en Ucrania, según la agencia estatal de noticias TASS, que mencionó las palabras del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryazkov, quien no precisó en qué consistirían estos cambios. Ryazkov tampoco dijo cuando estará lista la doctrina nuclear actualizada. El tiempo para completar este trabajo es una cuestión bastante difícil, dado que estamos hablando de los aspectos más importantes para garantizar nuestra seguridad nacional. Establecida en un decreto del presidente ruso Vladimir Putin en el año 2020, la actual doctrina nuclear de Rusia dice que se puede utilizar armas nucleares en caso de ataque nuclear por parte de un enemigo o de uno convencional que amenace la existencia del estado. En Rusia el país con más armas nucleares del mundo, Putin declaró en marzo que Moscú estaba preparada para la eventualidad de una guerra nuclear desde el punto de vista técnico-militar y en junio afirmó que la doctrina nuclear que podía cambiar en función de los acontecimientos mundiales. Sin embargo ha afirmado no tener ningún afán problema, por llegar a una confrontación nuclear. Al menos 41 personas resultaron heridas este domingo en la ciudad de Kharkiv en Ucrania, tras ataques de Rusia contra infraestructuras civiles, entre ellas un centro comercial, un polideportivo y edificios residenciales. El jefe de la administración militar regional de Kharkiv, Oleshi Nehuob, dijo que entre los heridos hay cinco niños. La operación para retirar los escombros del centro deportivo, que fue impactado por uno de los misiles, está activa. Es posible que aún haya personas bajo los escombros, por lo que continúan las operaciones de búsqueda y rescate, dijo el alcalde y añadió que se registraron al menos seis ataques aéreos cerca de la instalación deportiva. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, manifestó que Rusia está aterrorizando una vez más Kharkiv, golpeando infraestructuras civiles y la propia ciudad. Además, Zelensky pidió a los aliados occidentales que den a Ucrania todo lo que necesita para defenderse. El presidente ucraniano añadió que se desplegaron todas las fuerzas de búsqueda y rescate necesarias en el lugar de los hechos. Ucrania lanzó múltiples ataques con drones en toda Rusia este domingo temprano, alguno de ellos en territorio ruso, cerca de la capital Moscú, según informó el Ministerio de Defensa ruso. El Ministerio ruso afirmó este domingo que 158 drones ucranianos fueron destruidos e interceptados por la defensa antiaérea en servicio durante la noche en 15 regiones, incluida la capital rusa Moscú, lo que obligó a una interrupción temporal de los vuelos. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que dos drones fueron derribados en la zona de la refinería de petróleo de Moscú. No se informó de víctimas, pero el segundo drone derribado dañó un edificio técnico de la refinería provocando un incendio, que según el alcalde, fue localizado y no afectó el funcionamiento de la planta. Videos difundidos en redes sociales muestran columnas de humo saliendo de refinerías de petróleo en Moscú y en la vecina región de Tiber. El gobernador de la región de Tiber, Igor Rudeña, dijo en Telegram que el incendio provocado por el ataque con drones en el distrito de Konakobo, en la región de Tiber, se extinguió y que el suministro de gas y de electricidad del distrito funciona con normalidad. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia.